Llegó el momento de decidir, de forjar mi futuro, de estudiar en una universidad que me ayude a alcanzar mis objetivos y así transformarme en una mejor versión de mí misma. Hoy es mi momento, hoy camino con paso decidido al éxito, a trascender a través de la excelencia. Universidad Politécnica de Tlaxcala, proceso de admisión abierto.